Zizix, ¿Qué significa Zizix? Oggi y las cucarachas, hoy en Fox Kids ¿Con qué quieres un poco más de acción? Vengadores, ensamblen Prepárate, porque los Vengadores están llegando en mayo a Fox Kids Diabolik está cerca, puedo sentirlo Pueden sentirlo, pero no pueden predecirlo Diabolik ya estuvo aquí dentro, lo sabía y me engañó Pueden conocerlo, pero no pueden encontrarlo Es un criminal internacional altamente peligroso Pueden buscarlo, pero no pueden atraparlo ¡Deprisa, no dejen que escape! Diabolik, a continuación Solo puedes verlo en Fox Kids Zizix es una ciudad de California en los Estados Unidos ¡Pegonia! ¿Cómo supieron que...